¡Inpecable! Cruzando la esquina Te veo y me voy a recordar Aquella medicina Bueno, ahora sí Nos vamos ya al siguiente material Cambiamos de página Y miramos hacia otro temita Que ya es más educativo Es un tema de educación ambiental Y que estamos gustosos de haber recibido Este video que nos ha enviado Pues unos cooperantes Calandria Obviamente que es de la ciudad de Lima Nos están dando a conocer algunos tips importantes Que es importante brindarlo pues a la población Y que también esto va a ir a... Algunos centros educativos Para el uso Obviamente de los audiovisuales En sus cursos de ciencia y tecnología y medio ambiente Porque nos dicen muchas cositas interesantes A la cual creo que hay que darle A través de la gerencia Muy digamos sutil Pero creo que Nuestra intención es Darles a conocer Que hay lugares mágicos Maravillosos Que debemos conocer Y que no está muy lejos de la ciudad Y nosotros como cusqueños E impulsar el ecoturismo En esta zona A través de la premiación De lo que se desarrolló Las capacitaciones y concurso De hospedajes y gastronomía Bueno Ahora sí Nos vamos ya Al siguiente material Cambiamos de página Y miramos hacia Otro temita Que ya es más educativo Es un tema De educación ambiental Y que estamos Gustosos de haber recibido Este video que nos ha enviado Pues unos cooperantes Calandria Obviamente que es de la ciudad de Lima Nos están dando a conocer Algunos tips importantes Que es importante brindarlo Pues a la población Y que también esto va a ir A algunos Centros educativos Para el uso Obviamente de los audiovisuales En sus cursos de ciencia y tecnología Y medio ambiente Porque nos dicen Muchas cositas interesantes A la cual Creo que hay que darle Valios Darles de valor Y importancia Sobre todo A los efectos Que ya estamos viviendo Como son los incendios forestales Las lluvias intensas Los huaicos Los cambios de estaciones Y temperaturas En fin Son tantas cosas Producto De las malas actividades Del hombre O sea que nosotros Somos culpables De algo que no podemos Un poquito ponerle En conciencia Y este video Nos da a conocer Precisamente Una reflexión Sobre el tema De los efectos Del cambio Climático Así que Vamos con el video Mi estimado switcher Sobre El cambio climático Pequeñas acciones Para grandes cambios Perú Es uno de los 10 países Más megadiversos del mundo Pero también El tercero más vulnerable Frente al cambio climático Cusco Tiene impacto Debido A que su economía Depende del clima Como la agricultura La ganadería Y sobre todo El turismo Debido al cambio climático En Cusco Han retrocedido Casi a la mitad Los glaciares Las lluvias Y las granizadas Son más intensas Y los incendios forestales Son la principal emergencia A nivel regional Pero el cambio Está en nuestras manos Por eso nosotros Estamos impulsando La campaña Pequeñas acciones Grandes cambios Para impulsar En la ciudadanía Precisamente eso Cambios de hábito ¿Y qué podemos hacer en casa? Caminar O usar bicicleta En pequeños tramos En vez de usar auto No dejar enchufados Los cargadores De los celulares Es una práctica Muy común En muchas personas Y de los laptops Porque consumen Más energía Evitemos los plásticos Y los descartables Usemos Bolsas de tela Los carritos Del mercado Para evitar Tanta bolsa Los toma todos Y sobre todo Usemos Las tres R's El reciclar Reutilizar Reducir Así Separemos Papel Plásticos Latas Y todo lo que se pueda Reciclar Para entregarlo A los programas De reciclaje municipal O a los Vecinos Que se dedican A eso En nuestra zona Porque el cambio climático Nos afecta a todas Y todos Y juntos Podemos evitar Que sus consecuencias Sean incontrolables Bueno Hemos escuchado Pues a nuestra amiga Que es cooperante De la ONG Calandria Que nos ha dado Pues a conocer Lo que habíamos hablado Preliminalmente El uso adecuado De las tres R's De reciclar Reutilizar Y reducir Creo que esos términos Deben quedarse Bien bien En el chip De nuestros pequeñitos Para que con el tiempo Pues esto ya le den Cierto dogma Y sea parte Habitual De su formación Y su actividad normal Ya sea en el trabajo Ya sea en el campo Los amigos Donde quiera que estés La idea es Proteger Amar nuestro medio ambiente Con esos pequeños acciones Que van a generar Grandes cambios Así como lo ha manifestado Nuestra amiga En este video Importantísimo Que nos ha facilitado Calandria Para poder Difundirlo No solamente A través de los medios de comunicación Sino también a través De los cursos De medio ambiente Ciencia y tecnología En los centros educativos Bueno, ahora sí Vamos a una primera pausa Comercial